Vox va a subir hasta 38, que es una subida de 14. Ciudadanos, yo creo que va a bajar, y va a bajar mucho, pero no tanto como dicen las encuestas, se quedará en unos 28, una cosa por el estilo. Podemos caer hasta los 33, más o menos, y más 3 que saque por ahí, hasta los 34, más 3 que saque más país, con lo cual pierde algo sobre los 42 que tenía ese mundillo, y ya está, y no hay más cera que rascar, a no ser que hubiera una abstención masiva y que todo el voto, ese millón de votos de izquierdas que fue a votar en abril por primera vez y ese millón y medio de votos nacionalistas que se movilizaron por el miedo al trifachito se quedaran en casa, a menos que suceda eso, y no creo que vaya a suceder, hombre, va a mejorar de posiciones PP, Ciudadanos y Vox, pero no van a sacar mayoría absoluta. Pero, yo insisto, soy optimista en el sentido práctico, es decir, con que Pedro Sánchez empeore su posición con respecto a abril, ya ha hecho el ridículo, porque, como decía Don Asistin Mermans, es él quien ha convocado estas elecciones. ¿Y a menos país qué le da? A más país, no pasa de tres diputados, vamos, más país es una broma. Si eso es más y es un país... Entonces, yo creo que el 10 de noviembre nos vamos a encontrar con un Pedro Sánchez fracasado. Va a ganar las elecciones, va a seguir sumando con Podemos y con los separatistas, pero no va a poder formar gobierno con ellos y encima va a perder la posibilidad de gobernar con Ciudadanos, con lo cual va a tener que llamar a la puerta del PP a mendigar un apoyo. Entonces, eso es un Pedro Sánchez fracasado y yo me alegraré. Juan de Dios...